Yo no tengo, fíjense que debo la cuota de la moto ya casi, faltan 4 días para yo poder pagarla ¿Para cada cuánto pagaste? Cada 5 y lo más jodido es que yo debo un mes atrasado Más la mora que le ponen, ¿cómo le ponen mora? 10 de cada día, 10 bar cada día Imagínense que el mes completo que son 10 por 3 son 300, 300 más por todo el mes ¿Y por qué permitiste que te atrasaras con una cuota? Es que no pude... O sea que tienes atraso Michael Si tienes atraso del otro mes, más la mora que son como 300 quetzales Ay no Michael Son como casi 3000 Imagínate si no logras pagar este mes, el otro te va a acumular y al final hasta te vienen a quitar la moto Y el piso que ha dado, perdido, te queda ahí Este mes de 5, si no logro completar los... Los 3000 Los 3000 prácticamente o creo que son... 200 3200 y no los logro completar, me vienen a quitar la moto y ya... Michael, tienes que preocuparte por eso porque... No pude, tuve muchos compromisos, o sea, muchos pagos más, cosas que sucedieron y tuve que usar ese dinero Entonces dije yo voy a procurar el otro mes, pero... Pero ya ves que solo pude completar uno, apenas Apenas lo estoy completando porque no lo he completado todavía Pero ya tienes uno Casi, casi O sea que el atrasado Ajá, el atrasado y unos 200 más de... Y la mora, si A ver, son 300 de la mora El mes ya lo tengo, el 300 de la mora Y este mes Y este mes que viene que es el 5 Prácticamente son como... Este... 2000 2000 Los que me faltan para poder... Ay, que su santo, ¿y dónde va a conseguir 2000? Esa es lo que vengo yo ahorita Es de que... Póngale que yo... O sea, le quería comentar a usted si me hacía el favor De poder adelantarme este pago O posiblemente también el otro Ajá O sea que este que te pague... Prácticamente el mes completo Ya te lo di porque era la fecha Ajá Prácticamente empezando de... De mañana Al 15 Del 15 al 30 Prácticamente le estoy pidiendo mi mes completo ¿Tu mes? Mi mes completo ese Sí, porque... Ay, Michael, estás crudo ahorita Es que estoy bien crudo Sí La cuestión es de que también a mí no me han pagado ese mes Póngale que yo le voy pagando a ustedes De lo que a mí me pagan en ese mes Yo no... No... Ahí la gente va a estar diciendo que el pila le pide a tu cuñado, tu cuñado Pero... ¿Tienes cuñado? Pero... El cuñado Ah El cuñado es... Entonces... Va a decir la gente pídele a él Ah, que sí, siempre he visto en comentarios ahí Ajá, exacto Pero... Ustedes mismos lo están diciendo El cuñado no es su obligación A que yo vaya y le diga acá Que... Que me preste O sea... Si no, pues... La gente va a estar... Va, hijo de hijo de hijo de Ahorita lo dijo claro De una vez Que si es mi cuñado Pero yo no le voy a andar prestando dinero Claro que anda con tu hermana Pero no es para el caso Que le vas a ir a sacar pistos cada rato Prefiero... Prefiero decirle a... Aquí a... Porque ya están viendo de que... De que... Pues estoy... Quedando mal En cambio si pago los dos meses Todavía me la perdonan Ah, sí, pues... Porque ya... Ya... Por ejemplo, ya... Si te cumple el mes... El otro mes... El cinco... Ya va, listo Ajá, entonces de por gusto Me dijeron de por gusto Que vaya el mes Solo espera que llegue el cinco Y se la vamos a recoger Y yo... Tienes que ajustar para los dos 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 Si quiero tener la moto Y yo... Quiere ganas este... Así con la moto Con esa... Esa... ¿Cómo se llama? Gastritis nerviosa que tengo Más me pongo a pensar Más nervios Más... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a eso? Ansiedad Se alteran malos nervios Ajá Y no como nada Y ahí es donde viene todo eso Las preocupaciones Son las que hacen que se me entere El metabolismo del estómago Y... Es un montón lo que tengo que pasar Entonces si tenía el mes Pero... Tuve que usarlo en otras cosas Las cuales pues... Fueron... De emergencia Y... No me pido de otra que hacerlo Según yo pues... Me iba... No se me iba a dificultar tanto Conseguirlo todos meses Pero... Estoy viendo que sí Solo... He conseguido con... Lo que me pagó La verdad es que le ajuste Para el mes Pero no... No la... La mora Y necesito el mes también Este mes Esa es la cuestión Ustedes de que cuando uno Se mete a un banco O se mete a sacar algo En agencia Lo primero que le coge uno La mora La mora La mora Los días de atraso Ay no Ponganle que no voy a querer Perder la moto pues Porque aparte de que... Ya has dado un dinero He dado bastante dinero Aparte el... El... ¿Cómo se le llama? El enganche Fue bastante Fue bastante para que Pueda andar la moto Porque no tenía crédito Sí Y ya los meses que he pagado Ya sería una gran pérdida Una gran pérdida Una gran pérdida Un mal amor La moto que ya le agarre un cariño Sí Michael Ya le ha dado nombre Le puse ¿Cómo se llama? Blue ¿Cómo? Blue 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 Este es lo que tiene... Blue romrona Pero no hay que perder las esperanzas Michael Este... Te... Puedes ir a emprestar en cualquier lado Porque... Pero no hay que emprestar en cualquier lado Es que es igual porque ahora los que prestan, si no pagas uno al mes, cobran mura. A veces solo por cien quetzales te están cobrando diez quetzales por emprestar. En cambio aquí no, ya no cobran diez, cobran veinticinco por ciento de interés. Por cien quetzales, depende para cuánto tiempo lo quiera uno. Y aunque uno vaya a dejar el dinero adelantado, siempre cobra. Lo que ya ellos cobran, ellos cobran, lo tienes que pagar. Así le pasó a mi mamá hace unos días que se había quedado sin eso del pasaje de mi hermano y todo eso. Como siempre se gastan piso ustedes a uno, como dice mi tío, tenés tres mil quetzales y en una semana no tenés nada. Es que todo ya está, que todo está caro. Si todo, ustedes, ellos que son unos chillones, pero es la verdad. Claro, ese año también está muy caro a ustedes. Carísima. Déjate, minda, que gracias por los cincuenta me van a servir ahí para estar pasajeando. Y la verdad es que esa vez fue a prestar ella, fue a prestar ella y le cobraron el interés, ¿verdad? Le cobraron el interés. Veinticinco le cobraron por el interés. Eso fue a mi mamá a prestar, ¿verdad? Por esas penas de que para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para estar yendo allá a escuintla, le volaron los veinticinco. Si mes o no mes. Y si se pasó el mes, ya va corriendo el interés del otro mes. Ahora, si ella también no tenía la posibilidad de dar el interés y el dinero, podía dar solo el interés. Pero también había que pagar ese dinero. Porque ellos no son bobos. Porque ellos saben muy bien que sus interés van corriendo y su piso lo ganamos. O sea, ellos no salen, o sea, los que salimos perdiendo, salen ganando, los perdidos somos nosotros. Es cierto, porque mientras nosotros prestamos y ellos cobran interés, pues ya es un dinero. Si tan solo no existiera el interés, pudiera ajustar bien para la moto. Sí, así le ha pasado a mi mamá. Esos 300 ya ayudan bastante. Y hay gente que no te pueden prestar pistola, que ahí está. Y me manda. Y no, así le hacía a mi mamá. Y me manda. Y así desespera. Ahí la llegan a buscar. Ajá. Y preguntan en dónde está, que en dónde queda, en qué no sé qué. Por eso sí como dije, Michael, no es cualquier situación de ir, uno no va a ir a prestar a tal lugar. A veces uno solo ya cuenta su necesidad y a veces uno ni le hacen un favor. Sí. Ah, pero bueno, yo como le digo a Michael, ¿verdad? Sí es bastante el dinero. ¿Cómo cuánto sería, Michael? Dos, dos mil dos. ¡Ay, tu madre! Sí. Sí, dos mil. No, hombre, con lo que te hace falta. Por eso. Por eso dos mil dos. Dos mil doscientos, bueno. Porque son tres mil, tres mil trescientos. O sea, que querían lo de dos pagos. Sí, lo de dos pagos. Aparte que ya le pagaste. Ahorita. Y quiere todavía los dos pagos. Es bastante, vos. Yo, hombre, creí que solo era lo de uno, pues tal vez te podía echar la mano, pero no, ya. Bueno, póngale que con un pago que me dé, este, me solucionaría algo. Ya, con un pago, sí, ya, tal vez, digo yo, ya, tal vez. Sí, porque tal vez poco a poco lo empiezo a juntar. Porque todavía te queda como una semana, ¿eh? Una semana me queda. Prácticamente me queda una semana para completar los dos mil doscientos. Sí. Creo que son... Ya dos, imagínate, es bastante. Y ahorita también tengo unas cosas que hacer con los patogos, entonces sí se me hace bastante complicado. Como te digo, ahora no me estás pidiendo regalado ni por otra cosa, simplemente... Este, y también, y también, este, va que hiciste hacerlo esto en video porque para que quede... Bueno, va a decir la gente que solo evidencia, evidencia, pero es bueno. ¿Por qué? Porque Michael le está pidiendo ya sus dos pagos de adelantado y... Para que vea que le estoy echando ganas al trabajo. Dije, grabemos eso también. Ya suena mi idea, pero la verdad sí yo necesito eso, el dinero. La verdad sí, porque es para tu moto. La verdad que él dijo, vamos a grabar un video, va, está bueno, va, porque como digo yo, nadie se le obliga a decir algo que uno no quiere. Exacto. Entonces, este, como te digo, verdad, yo no te prometo, así que, pero déjame ver. Tal vez con lo de uno sí te puedo apoyar, pero ya, ya lo de dos, ya sería tacanija la tarifa, dijo. Pero como te digo, verdad, déjame ver con ese y pues tal vez, verdad, y como dice mi hermana, tal vez lo gusta de aquí a una semana con otra persona, algún amigo, o qué sé yo, verdad. Siempre hay personas de buen corazón que le echan la mano en esos momentos a uno y hay personas que no cobran interés. No, pero hay quienes que sí son... Yo te prestaría, pero... Ah, yo no me animaría a prestar, Trina, porque yo sé que pues estás con tu marido y sí, aunque tengan dos sueldos, pero no alcanzan. Sí, es cierto, sí, por... Si no me gustaría hacer eso y decir, ah, no me prestó, me malearía, o algo por el estilo. Sí, es cierto. O sea, qué pasaría. Estamos... Todo cabe en lo posible, dijo la Yaque. Todo cabe en lo posible. Entonces, pues, mejor, digo, le voy a decir a la Yaque que es más probable que sirva el favor y además yo lo pagaría trabajando. Sí, es cierto. Es como ahorita que nosotros con Crisia pensamos en sacar moto, ¿verdad? Y tenemos que ahorrar para la cuota, porque si no hay cuota, no hay moto. No hay, güey. Ajá, no hay. Sí, porque depende de la moto que voy a sacar, así también. Sí, es cierto, así va a ser el pago y así va a ser el sudor de la frente a uno también. Hay que echarle ganas al trabajo, pues, mágico. No sé qué va a decir la Yaque, si te lo van a prestar, va a decir, no, pues... Como le digo yo, verdad, que tal vez con uno, sí, pero ya dos, sí, ya se me hace complicado. Sí, porque usted también tiene hijos y... Sí, yo tengo... Ya ves que ya se terminó el mes y viene el 15 de septiembre, ¿de dónde vamos a traer? Sí, me hace, mira, porque ya mañana ha pasado, mañana entramos a primero, ¿verdad? Sí, pasado, mañana. Pasado, ay, domingo. Sí, eso sí, ni si tenés o no tenés, son gastos que tenés. Es cierto, pues. Ajá, entonces, por ahora le digo yo, con uno, tal vez, porque tengo que... Imagínate eso, cae el 15 a 14 y va hasta fin de mes, como se llama, entonces, yo tengo que retener ese piso ahí para los papás. Entonces, con uno, tal vez, le puedo echar la mano, pero ya con dos, sí. Yo sé que me lo va a pagar con su trabajo de él, ¿verdad? Pero a veces, aunque uno quisiera ayudar a la persona, a veces uno no puede. Sí, mágico, ya ves, si la Yaqueline te va a echar la mano ahorita, pues, hay que echarle ganas al trabajo, va, así como yo ahorita quiero algo, pues, le tengo que echar ganas, va, porque no van a venir las cosas, solo así, de la NA. De la NA. Y ver de dónde se saca también para pagar ese dinero, ¿verdad?, porque sí, es complicada la situación de él, pero ya te dijo, ya que le hice sí lo voy a dar con uno, pues. Con uno, con uno, sí. Ya me le presto a Jorge ahí. Eso es lo que yo te digo, pero a ver qué pasa. Como te digo, yo con uno, tal vez. Sí, ya. Ya va a llover, ya. Ya, ya se viene el agua, mamá. Y hay que ir a ver a Jorge también. Ah, sí, hay que ir a ver a Jorge, mamá. Ajá. Sí, vamos a ir a verlo. Es mejor ir a verlo. Sí, vamos. Trabajando como negro. Sí, es cierto.